Desde que te conocí Vives en todos mis pensamientos Mi amor contigo siempre quiero estar No te alejes de mí Que cerca yo te necesito Un amor como el nuestro Tú y yo lo vamos a cuidar No te alejes de mí Vamos juntos a luchar Para demostrarle en dos Lo que es amor de verdad Pasan días, pasan horas No quiero que sientas que estás sola Estoy tan seguro de este amor No dudes, te lo pido por favor Nuestro amor es verdadero Es muy grande y es amor sincero Sin mentiras en nuestro sendero Juntos lo vamos a lograr No te alejes de mí Es a mi lado que te quiero Por eso no me dejes nunca Que nunca, que nunca te voy a fallar Nunca te alejes de mí A tu lado quiero estar Y así de mostrarte al mundo Lo que es amor de verdad Me lo pido por eso no me dejes de mí Es que yo quiero tenerte a mi lado Es que yo quiero tenerte a mi lado Por favor no te alejes de mí Te lo pido mujer No te alejes de mí No quiero que te sientas sola Mi vida entera te la doy Te lo pido mujer No te alejes de mí Porque sin ti la vida es tan vacía Y yo no quiero, no quiero perderte Melodía de amor Exclusivamente para ti Mía Por siempre Y sigo romántico Pero con mucho sabor ¡Hey! Mauricio Silva llegó ¡Jumuy! ¡Raca! ¡Sí! Te lo pido mujer No te alejes Te lo estoy pidiendo por favor Anda cariñito y dame tu corazón Y pase lo que pase No te alejes No te alejes de mí ¡Ok! ¡Eh! No te alejes Y dice el color Y dice el color Te lo pido mujer No te alejes de mí Pero de noche o de día Por siempre mi amor Con mucho frío Con mucho calor Te lo pido Por siempre No te alejes de mí No, 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 no No te alejes Ven cerquita y abrázame No te alejes No te alejes de mí 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 Gracias.